Me siento bien porque creo que hoy gana el fútbol. Hay quien a las 15 de ellas también ha leo un puesto en fútbol, pero siguen sin caer los goles en el momento preciso. En el primer tiempo la parita del vestidor 4-0, bajita la mano. Pues es que son equipos que buscan el arco rival. Como dije en la semana, no sé si ahorita a Toro pasado, León estaba jugando bien, que es un equipo que busca el arco rival. Se encontró con un equipo que sabía lo que era en la cancha, que tuvo el desmanejo del fútbol, la desmaneja de la pelota. Un descuino y te hacen el gol. Es lo que nos vio pasando. Tenemos ese gramito de suerte. Nosotros pateamos, sale desviada y sale pegaita al poste. Ellos patean, la desviamos y va al arco nuestro. Yo creo que son cosas que pasan, pero hoy dos equipos que demuestran que quieren estar en la liguilla y que van a ver este tipo de fútbol en la liguilla. Ellos hacen una jornada y hacen su gol y tuvieron otra. Pero no otra que el flaco le alcanza a tapar a la valla. Te reitero, jugamos contra un buen equipo. No jugamos contra un flaco. No jugamos contra un flaco. No jugamos contra un equipo colero. No jugamos contra un equipo que no jugaba nada. Que se encontró con dos contragolpes. No jugamos contra un equipo que viene jugando, practicando un buen fútbol. Que demuestra que por eso está en la parte de arriba de la tabla. Entonces, es un partido de ida y vuelta, donde las oportunidades más clares son nuestras. Pero si no las metes, puedes quedarte sin nada.